Sé que no eres out of me No puedes no ser out of me Tú puedes negarlo, pero sabes que te necesito Él no te lo hace con esta verga Ayer me llamó Vitilex y me dijo Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la grabábamos Voy a aceptar tu invitación Hacia tu invitación Voy a aceptar tu invitación Hacia, Hacia Me di cuenta que no soy Michael Jack Soy de viajo de la luna al sol Yo de exportación mismo Sé que te rompí el ovario y ya muy tarde Soy un heel, ya lo sé De verdad te embaracé En el vaso tengo leyes Pisa en la producción Sé que algún día voy a morir Pero mi música nunca se va a morir Yo dije que ella se va a morir Mi cara ganador Esa es mi solución Ya Y si huirán por mí Mamaría Titi Pagas y pagas tu cara Pagas esta Toda esa y paga Pa' qué? Ya no me sirven por morir Y paga Mira pa' atrás Esto es lo que le pagan a otros canales Esto es lo que me pagan a mi por las mismas visitas ¿Por qué? Copyright Entre muchos otros factores más Y es por esto que he abierto membresía en el canal Así que justo al lado del botón de suscribirse Vas a ver uno que va a decir unirse Y si le das ahí Vas a ver que por el precio tan bajo de un dólar Y si eres de Argentina solamente 15 pesos Vas a recibir acceso temprano a todos mis videos Y tu nombre va a salir al final de algunos videos Como los nombres de estas personas que están aquí al lado Que ahora mismo son los miembros del canal Y también vas a recibir un rango especial en nuestro servidor de Discord Así que por favor para ayudar a mi crisis económica Por favor dale ahí, dame tus 15 pesos Yo tengo un gato calimental y tiene 3 patas solamente Así que por favor considéralo